Hoy, en 678, 10.000 hinchas en el entrenamiento de la selección. Es impresionante, 4 cuadras de cola, esto no es chiste. Fotos. Se mando, a Messi. A Leo. Mirá, le limpio. Mirá en el derecho, maestro. Mirá, si es argentino este capaz. Capaz que este es rosarino, no? No, es de Catamarca. Mirá, le da el buzo, le da el buzo. Mirá, mirá vos. Por favor. El mensaje de Cristina a Dilma. Facebook de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Querida compañera Dilma Rousseff, en nombre de todo el pueblo argentino, no tenemos dudas de que Brasil 2014 será una verdadera fiesta. Como dijiste ayer, será un mundial de paz, tolerancia, diversidad, diálogo y entendimiento. Y te agrego, también de integración. Diego y Víctor Hugo, en su programa de Desurda, por Tele Sur y la TV Pública. Donde más. Los dijeron, perfecto. Jugamos para Latinoamérica. La esperanza que tenemos, Diego, de que América Latina tenga un gran papel en este campeonato del mundo. Y lo vamos a tener, Víctor Hugo. Porque además estamos en tiempos de la patria grande. Somos hinchas de todos los equipos, jugamos con varias cartas. Jugamos, jugamos, jugamos para Latinoamérica. A disfrutarlo y que la copa quede en la patria grande. La reunión de Mañeto con sus presidenciables. Ayer se inauguró el ciclo sobre democracia y desarrollo organizado por el Grupo Clarín. Este ciclo denominado democracia y desarrollo para pensar el país a largo plazo. Un hombre pomposo, sobre todo de alguien de un grupo que la democracia le viene bien cuando le conviene. Si tiene que hacer negocio con la dictadura los hace. Pero bueno, en este momento quiere pensar la democracia a largo plazo el Grupo Clarín. Y lo que fue ayer en suma fue una demostración de poder. Obviamente la presencia de Mañeto y de la primera plana del grupo estaban prácticamente todos los precandidatos presidenciales. Estaba también Sergio Massa, estaba Hermes Biner. No es poca cosa la foto, ¿no? Estaba Ancioli, estaba Massa, estaba usted y estaba ni más ni menos que Mañeto. Ah, la verdad que no sé. Esto es lo que cuentan, por eso se lo pregunto, como usted estuvo, habrá recibido la invitación. La pregunta es en todo caso, ¿quién lo organizaba, quién lo convocaba? Bueno, no era ninguna persona, era una institución. ¿Qué institución, Biner? El Grupo Clarín. Ah, ahí está, bueno, el Grupo Clarín, dijo. Pero no decía ningún nombre, pero no decía ningún nombre. El modelo de vicepresidente de Clarín. Nos estamos despidiendo. Gracias por atendernos. Al revés, gracias por ustedes. Gracias por haber podido hacer esta entrevista aquí en el Senado de la Nación, en mi despacho. Me alegro también que hayan podido ver que no hay jacuzzi. Refacciones en el Senado de Vudú. El famoso jacuzzi. Ah, mira. Me alegro también que hayan podido ver que no hay jacuzzi. Segundos después. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenas noches a todos, a toda la República Argentina. Gracias por estar ahí como siempre. Y vamos a saludar al ingeniero Julio Cobos. Le voy a preguntar si lo ha visto este reportaje que acaba de emitirte en en vivo. ¿Qué tal, Sergio? Un gusto. Buenas noches. Las graves denuncias contra Campagnoli que imposibilitaron el levantamiento de la sanción. Los medios dominantes la siguen ignorando. Bueno, hay otra novela triste, pero que tiene que ver con la justicia y la situación de un fiscal, el doctor Campagnoli, que fue confirmada la suspensión. La justicia confirmó la suspensión del fiscal José María Campagnoli. Sigue el linchamiento K, el fiscal anticorrupción Campagnoli. Ayer fue confirmada su suspensión y está a las puertas de ser destituido. Campagnoli, hay pruebas de su mal desempeño dichas por su órgano de control, que es la Procuraduría. En el diario Página 12 por Raúl Colman. La cara menos conocida de las denuncias sobre el fiscal Campagnoli. El lado B del ciudadano ilustre. José María Campagnoli es el fiscal que tiene el mayor número de denuncias en su contra. 20. La mayoría de jueces, otros fiscales y abogados particulares. El motivo casi siempre el mismo. Abuso de poder, mal desempeño e irregularidades en la investigación. La trata en el mundial. En la nación. Como las elecciones, las prostitutas de Río ya tienen todo listo para jugar su propio mundial. Estudiaron idiomas e instalaron pantallas gigantes. Esperan que la clientela aumente 80%. ¡Argentina! 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 Me ofrecieron una chica para festejarme. Fracasado. Pecho frío. Amargo. Muerto. Cualquiera. ¡Qué mofo! En los grandes eventos deportivos, miles de mujeres y niñas son captadas para ser sometidas a explotación sexual. ¡No manches la camiseta! ¡Argentina! 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 Nos visita la coordinadora del Comité Ejecutivo contra la Trata y Explotación de Personas, Cecilia Merchan. Para hablar de esto y de tantas cosas. Otro día de reconfortantes. Noticias. Uno. Autos. Dos. Y el acuerdo con Brasil. Extienden el acuerdo entre Argentina y Brasil en el sector automotriz. El ministro de Economía, Axel Kicillof, anunció hoy que se firmó la extensión por un año del acuerdo automotriz que equilibra la balanza comercial entre ambas naciones. Dos. ¿Cómo le están pegando de zurda? ¿Usted sabe la mía en el gol con la mano a los ingleses? Cuéntemela. Bueno, para mí fue con la mano, instantáneamente. Entonces relato el gol, digo, los ingleses tienen razón en la protesta. Y entonces llamo a Buenos Aires y digo, el gol fue con la mano, ¿verdad? Y me dicen, no, Víctor Hugo, fue de cabeza. Un periodista inolvidable, Ricardo Siocia, que estaba en estudios. Y quedé helado los siguientes diez minutos de relato, Diego. Porque digo, un gol contra los ingleses, de Diego, y yo digo que fue con la mano y había sido de cabeza. Mira. Pero yo decía que había sido... Es que muy difícil, Víctor Hugo. Tres. Cuando mañana vuelva seis, siete, ocho, ya habrá arrancado un nuevo mundial. Ah, ya que hablamos de fútbol, un notición para Edgardo Moca. Damas y caballeros, Independiente volvió a primera en esta gran final en La Plata, dos a cero frente a Huracán. La hidalguía de los jugadores en la tristeza por haber perdido la final, este desempate. Fueron, entregaron la camiseta y los hinchas de Huracán los aplaudieron. Y ellos también se merecen un reconocimiento porque muchas veces hacemos hincapié en los finales violentos, en aquel que pierde no se la banca. Bueno, esta es la imagen del momento mientras Independiente festejaba los jugadores de Huracán, algunos de ellos arrimándose hasta la cabecera de los hinchas. Le pega, de zurda, seis, siete, ocho. Y con el corazón mirando al sur. Hay equipos alemanes que tienen buena base, seis, siete, ocho, seis, siete, ocho alemanes. Diez puntos, diez puntos ojalá, nunca se llegue a diez puntos. Seis, a otro siete, a otro ocho. Gracias. 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 Gracias.